Advertencia, ningún partido político me contactó para realizar este video, yo solo como aficionado a los trenes realizo videos de este tipo, tal como está en la descripción de este canal. Hace tiempo, en agosto de 2025 salió un video de una nueva locomotora, para un nuevo ferrocarril en México, llamado Tren Maya. Este nuevo pedido de locomotoras, abriría una nueva serie, la serie 2000, que abarca del 2001 al 2007. La S-44AC, es una locomotora de 4.400 caballos de fuerza, construida por General Electric, como el reemplazo de la S-4400CW. Desde 2003, se fabrica la S-44AC, esta se introdujo debido a las nuevas normas ambientales que requería que las nuevas locomotoras que se fabricaban, cumplieran dicho requisito para poder operar. Estas locomotoras están equipadas con PTC, Control Positivo de Trenes, al estilo europeo. Todas las locomotoras del Tren Maya, fueron fabricadas en IRI, Pensilvania, ya que la planta de Fort Worth, Texas, se encuentra saturada, debido a los nuevos pedidos de locomotoras para CPKC. Estas locomotoras están destinadas para trabajar en el servicio de carga, específicamente en la región de la península de Yucatán, México. El Tren Maya, también próximamente conectará con el ferrocarril interoceánico. A su paso antes de llegar a México, fueron captadas en varios puntos de Estados Unidos, desde su partida el 4 de octubre desde ERI, Pensilvania. Algunos fueron captadas por Virtual Railfan, SD457500 y muchos más. Estas locomotoras están clasificadas como S44AC, con una potencia de 4400 caballos de fuerza, equipado con un motor, Gevo, de 12 cilindros en B. Aquí cuando llegaron al patio de BNSF, en Estados Unidos. Estas locomotoras cumplen con la norma EPA Tier 3. Por el momento son estas locomotoras que tiene el Tren Maya, ya después que pasará después si es que adquiere más, o se queda con eso. Desde hace tiempo, ya se había hablado que el Tren Maya, compraría nuevas locomotoras para el servicio de carga. Las locomotoras cruzaron por la frontera de Piedras Negras Coahuila, México. Desde hace tiempo, ya se había hablado que el Tren Maya, compraría nuevas locomotoras para el servicio de carga. ¡Cantaram! ¡Gracias! 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 Nuevecitas las máquinas estas del Tren Maya Ya. 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 También el tren Maya, cuenta con trenes de pasajeros tipo extrapolis, fabricados por Osterman Van Verdeer en Ciudad Sagún Hidalgo, México. Ya. Ya. Gracias por ver el video Todos los vagones fueron fabricados en Monclova, Coahuila, México, por Trinity Rail También adquirió tolvas graneleras y carrotanques como se ve en pantalla Muchas gracias por ver este video, infinitas gracias por los 700 suscriptores, gracias por todo Automáticamente en pantalla te estarán apareciendo algunos videos que te pueden gustar ¡Suscríbete al canal!